Hola a todos, yo soy Tashiro Arihuela y en esta oportunidad aprenderemos un poco de vocabulario sobre animales en inglés acompáñenme a verlo porque hablaremos sobre animales en color azul lo tenemos escrito en español en color rojo como se escribe en inglés y en color negro como se pronuncia y los que están con color verde son los plurales como se escribe en plural tanto en español como tanto en inglés ¿ok? entonces empezamos perro se escribe dog y se pronuncia dog perrito que es el perro pequeño se escribe puppy y se pronuncia puppy ¿ok? gato se escribe cac y se pronuncia cat hamster se escribe hamster y se pronuncia hamster loro se escribe parro y se pronuncia parro conejo se escribe rabbit y se pronuncia rabbit tortuga se escribe turtle y se pronuncia turror caballo se escribe horse y se pronuncia horse pollo se escribe chicken y se pronuncia chicken pato se escribe duck y se pronuncia duck vaca se escribe cow y se pronuncia cow toro se escribe bull y se pronuncia bull una vez más duck puppy cat hamster perro rabbit two horse horse chicken chicken duck cow cow horse ahora lo vamos a ver en plural perros dogs aquí en perrito hay un cambio ustedes se preguntarán por qué les explico si vamos a decir puppies anularíamos esta y y continuaríamos con esto o sea escribiremos p u p p i e s puppies ya no usaríamos la y solo se escribe con y cuando es en singular ok puppies cats cats hamsters parrots rabbits rabbits tooth girls horses acá hay un cambio acá se pronuncia horses ok horses en singulares horse y en plurales horses chickens ducks cows cows bulls una vez más dogs puppies cats hamsters parrots rabbits rabbits turtles horses chicken duck cow y bulls esto ha sido todo si te gusto no olvides suscribirte déjame un like y nos vemos en la siguiente clase